Todos disfrutamos de una buena taza de café, pero ¿sabes cuáles son sus efectos? Cáncer. Estudios científicos demuestran que los bebedores de café son un 50% menos propensos a padecer cáncer que quienes no consumen esta bebida. Los efectos preventivos son especialmente revelantes en cáncer de colon, mama y próstata. Diabetes. Según una investigación realizada por el Instituto George de Salud Internacional en la Universidad de Sydney, Australia, por cada taza de café adicional consumida en un día se reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en un 7%. El efecto positivo se consigue también bebiendo café descafinado. Mal aliento. Científicos de la Universidad de Tel Aviv demostraron en 2009 que el extracto de café puede inhibir en nuestra boca el crecimiento de las bacterias causantes del mal aliento. Enfermedad de Parkinson. Estudios científicos realizados en Estados Unidos y Europa prueban que el consumo diario de una a tres tazas de café se asocia con una menor incidencia de la enfermedad de Parkinson. Además, experimentos con ratones realizados recientemente en la Universidad de Florida indican que esta bebida podría reducir también los síntomas del Alzheimer. Longevidad. Según una investigación realizada en 2008 por investigadores españoles de la Universidad Autónoma de Madrid y publicada en la revista Annals of Internal Medicine, beber seis tazas de café normal o descafeinado a diario se asocia con un menor riesgo de morir a causa de enfermedades cardíacas, cáncer y otras patologías. No obstante, hay que tener en cuenta que a pesar de sus beneficios o largo plazo, a corto plazo el café aumenta la tensión arterial. Amigos de Plano Informativo, a iniciar su día con una buena taza de café. Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet www.planoinformativo.com a que nos vean por nuestras diferentes redes sociales y a que se suscriban a este, nuestro canal de YouTube.